La dictadura Ortega Murillo es criticada fuertemente en redes sociales por promover el nepotismo y la falta de talento en sus hijos. Desde que regresaron al poder los Ortega Murillo no han escatimado en ocupar dinero de las arcas del estado para cumplir los pequeños caprichos de cada uno de sus hijos, que van desde comprarles canales de televisión, montar grandes espectáculos de arte y moda como Nicaragua Diseña que dirige Camila Ortega, crear fundación de canto como Encanto que dirige Laureano Ortega, hasta crear una banda musical de rock que es de Juan Carlos Ortega. Al parecer a los hijos del socialismo no les ha ido nada bien este mes de octubre, pues han estado en el ojo de las críticas tras sus fracasos, ya sean estos como grandes negociadores económicos o como músicos de rock, como es el caso de Juan Carlos Ortega que ocupó la plataforma de Nicaragua Diseña para demostrar sus dotes musicales, los cuales fueron criticados por varios nicaragüenses en redes sociales, pues el capricho de este vástago de los caudillos no se le conoce gran trayectoria musical ni en Nicaragua y menos fuera del país. Juan Carlos Ortega se presentó al evento de su hermana con su banda de rock, donde él es uno de los guitarristas para dar un mega espectáculo, que le quedó bastante grande según los comentarios de los internautas, que van desde que hizo pésima imitación de Soda Estéreo y Los Héroes del Silencio. Al parecer se creó Gustavo Cerati. Eso fue una contaminación audiovisual en su máxima expresión. Qué bonito se gasta el dinero del pueblo, hasta comentarios como faltó Israel Lanusa y Juan Caldera. La guitarra solidaria y socialista que usó en su capricho Juan Carlos Ortega Murillo tiene un costo superior a los 5 mil dólares. Según han informado los mismos internautas quienes se dieron a la tarea de buscar el precio de este instrumento musical y también de denunciar el nepotismo y la falta de talento de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.